No, no bajaron brazos, igual vamos a seguir peleando por lo que queda, si no hay un cupo para Simón, ¿no? Y bueno, tuvimos un mal partido, no estábamos en nuestro día, pero bueno, a seguir. Sí, se intentó, ¿no? No salió nuestro juego, el que venimos haciendo. La verdad que nosotros también no sabemos qué pasó y nada, no quiso entrar la pelota también. Y bueno, también un gol inválido, que también nos costó después, porque ellos se metieron atrás y no podíamos entrar. Sí, ¿no? Apoyar desde afuera a mis compañeros, siempre alentando, porque el grupo está unido igual, de todas formas, estamos todos juntos siempre.